No tiene cabeza, güey, no mames, mira, miren, miren, amigos, no tiene cabeza, no tiene cabeza, venga, venga, señora, acérquese. Es un ente sin cabeza, amigos, no tiene chompa. Buenas, buenas noches, buenas noches, hola, hay alguien aquí con vida, buenas. Sí se escucha, ¿eh? Se escuchó una voz, Edu. Vente, vamos. Mira. Mira, mira, ¿qué te dije? Miren, vengan, vengan. Hola. ¿Es una viejita o qué es? Mira. No sé, no sé, no sé, chécale, ¿quién es? Puede haber más, ¿eh? Hola. ¿Quién es? Edu. Mira, mira y verás. No sé qué es eso, ¿eh? Pero fíjense bien, amigos, y nótenlo bien. No tiene rostro, no tiene cabeza. Miren. Hola. No tiene cabeza, güey. No mames, mira. No tiene cabeza, güey. Oiga. Mira, mira, güey. No, mira. Mira. No mames, no tiene cabeza, güey, esa madre. Llevo una patineta. Llevo, ¿o qué? Oiga. Ve, 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 ve. No, güey. No tiene cabeza, Edu. No manches. Oiga. Exacto, güey. Mira. Oiga. Buenas. Hola. Vente, 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 vente. No sé, güey. Mírala, mírala, mírala. No tiene cabeza, güey. Ahí corrió. No, no tiene cabeza, güey. Vente, 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 vente. Exacto, güey. Aguase. Hola. No, güey. Ah, no. Ala. Mira. ¿Cómo va hasta allá hasta la carretera? No manches, güey, mira. No manches, se fue hasta la carretera. Ahí se ve. O no. Vente. No sé dónde se fue esa cosa. Dios mío. Hola. Hola. ¿No estará ahí, hijo? No, pero no. A ver, amigos, ¿quién vio esa cosa? Está solo. Exacto, güey. Está solo. No sé qué sea. Caray. No manches, amigos, está solo. Ustedes lo vieron, ustedes lo vieron, gente. No hay nada, no hay nada en realidad. No hay nada. No manches, no pongan luz verde. No, amigos, es que cuando ponemos la luz verde, se alcanzan a detectar mayores, mayores cosas. Por ejemplo, se alcanza a ver plasmaciones, qué tal y... O sea, se alcanza a ver más cosas con la luz verde, gente. Se alcanza a ver mejores y con mejor calidad con luz verde, gente. Porque con la luz blanca muchas veces se nos pizzelea, nosotros ni nos damos cuenta. Se nos raya la transmisión. Es de que se pizzelea por la mañana, no. Se raya la transmisión, gente. Y es por eso que nosotros usamos más la luz verde. ¿Por qué? Porque se nos raya... No se nos raya, amigos, no se nos raya. Bueno, tenemos acá siempre esta luz, miren, está verde. Porque no nos raya ningún teléfono. Pero está súper extraño, amigos. ¿A dónde se fue, señora? No, amigos, no tenía cabeza, gente, se los juro. No se le veía, no se le veía, se los juro. Este, señora. Este, como les digo, amigos, no se le veía cabeza y desapareció por ese lado. Ustedes están viendo, amigos, no hay nada de ese lado. Entonces, no sé para dónde se iría esa señora, amigos. No sé para dónde se iría. Ustedes comenten, amigos. La gente dice que no está allá, papi. Que a lo mejor brincó, pero me creo que está grande ya. Estoy diciendo que ya está grande. Sí, ya está grande. La persona que brincó, pero no creo, mira, mira. Ni yo brinco eso. Yo con mi yo me quedo las patas. Me quedo las rodillas. Si brinco de lado a lado, gente, es un buen salto como para acá, señora. Tiene dos alas blancas, parece que tiene. Tiene cabeza, gente. Esto no es de este mundo, gente. Exacto. No tiene cabeza. Mira, Edu. Hola. Miren, miren. No, no está en el árbol. ¿Estás grabando? Sí. Vengan, vengan, amigos. Hola. Mírenla. Venga. Mira, güey. Señora. No, güey, nos está hablando. Miren, le voy a enfocar, me voy a acercar más. Señora. Hola. Señora. Venga. Mira. Acérquese. ¿Dónde vas, señora? Eh, güey, va para nuestro carro, güey. Mira. Señora. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. ¿Qué pasó? La láppara. Se me cayó la láppara. La llave. No mames. Córrele, córrele. Por aquí debe de estar. La láppara, correle, correle. Pero se me cayó la láppara. Corre, correle fuerte. Exacto Vente Mírala, mírala, mírala Señora Ey, güey Se mueve bien rápido, güey Mírala Ahora está ahí, güey Dios mío Sí, hijo Amigos, ¿quién la vio? ¿Quién la vio? No, güey Acérquese, señora Mírala, ahí está, güey Acérquese No tiene cabeza, güey Mírala, ahí está, güey Se vio Mira, 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 mira Venga, señora, mira, 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 mira Mira, señora No tiene cabeza, güey Te digo, mira Mira Miren Miren, amigos No tiene cabeza No tiene cabeza, vean No mames Es un espíritu Mira, mira, mira ¿Qué te dije? No tiene cabeza, güey Mira Ay, no digas mamadas No mames, güey ¿Viste? No manches Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Y danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más líbranos y guárdenos de todos los males Amén Líbranos, Señor Jesucristo Amén Oh, Dios mío Sí, gente No 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 mames Corre muy rápido Es un espectro Sin cabeza Amigos Exactamente, exactamente No tiene cabeza, amigos Su mecha Exacto Ay Está caminando aquí Está caminando aquí, gente Se escuchó Lo oyeron, lo oyeron, lo oyeron Caminó aquí, gente Sí, aquí caminó Se escuchó Se acaba de escuchar, gente Caminó por aquí Exacto Exacto Sí, amigos Es que a lo mejor se le movió el piso, gente Se le movió el piso Exacto Acércate Acércate ¿Qué es eso eres? Se le movió el piso, amigos No, man Exactamente Ahí anda Ahí anda Padre Santísimo Aquí anda Ave María Dios mío Mírala Mírala Oiga Véanla, véanla, véanla Véanla Venga Oiga No tiene cabeza No tiene cabeza No tiene cabeza, véan Acérquese, señora Ay, no tiene cabeza No, mira, güey No tiene cabeza Venga Venga Señora, acérquese No tiene cabeza Acérquese, señora Queremos hacer contacto con usted Acérquese Venga, señora Venga, acérquese Vean, amigos No tiene cabeza Vean Vean, no tiene cabeza ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Eso es una señora Exactamente Ven, acércate ¿Quién eres? La sangre bendita de Cristo Tiene poder Mira Te está hablando, güey Te está hablando Mira, mira, mira Cómo tiene las manos, güey ¿Quién eres? Queremos verte el rostro Pero no tienes cabeza Mira, güey Vele, güey Y la cuenca está negra, güey No manches Mira, mira, mira Cómo camina, güey Cómo se va, güey Así es Ve, güey No mames, mira Exacto, güey Amigos, ¿qué creen que es esta cosa? Vean Es algo Es un ente Sin cabeza, amigos No tiene chompa Mira ¿Crees? ¿Crees que es un espíritu así? Sí Míralo, 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 míralo Exacto Ve, güey Acérquese, señora Mira Mira, güey O nos quiere llevar A donde está enterrada, güey Acérquese No creo Mira Es un espectro que anda por aquí rondando ¿Qué crees que sea, Edu? ¿Qué crees que sea? ¿Dónde está atrapado? ¿No crees? Vente, 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 vente Por aquí Sí se puede ir Oiga Vente, 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 vente Espérate A la madre ¡A la madre! ¡Ay! Aquí Aquí, así ¡Chécale, chécale, chécale Se cayó, se desvaneció aquí No sé, ¿quién vio? A su madre A la madre Amigos, sigan compartiendo Esa cosa se nos desvaneció aquí Exactamente Yo siento Que es un espíritu Vénganse Ay, 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 ay Ay, cabrón Vamos a pa' que tú Que tú, Edu, haces brazo, no quiero Y te puedes quebrar A la madre Esa madre se desvaneció aquí Tres nervios, ¿verdad? Exacto, güey Aquí se desvaneció, güey Esa cosa ¿Será que aquí murió, güey? O se la cortaron Yo siento, ¿sabes qué? Que esta persona La pizó un tractor No sé si es señora o señor Pero no tiene cabeza Aquí está Fíjate como se las vean destrozó Porque tiene colgando Fíjate, no tiene brazos La manga A ver, préstame aquella ¿Crees? Mira, cabeza no tiene, no tiene cabeza Pero las manos, fíjate Y salen así como que huangas Como que está huangas Exacto, exacto Yo siento que da estrofito Hoy Estoy en un tractor ¿Crees? La pizó un trillado Hoy Diciendo paca ¿Crees? Yo siento que sí Yo creo que sería Esposa de un campesino, ¿verdad? No sé ¿Ustedes qué piensan, amigos? Y anda vestida acá Como si fuera de clase alta Fíjate, en su manera de vestir Trae como un pantalón de vestir Y anda muy bien Muy bien Arreglada Arreglada Yo siento que ¿Qué creen ustedes que sea, amigos? No sé, la verdad No sé, la verdad ¿Cuál es la versión buena? La gente ahí, pues Yo sé Exactamente Pero de que le dieron cuello Le dieron cuello así A lo mejor la pizar Le dieron chicharrón así La No, es que no sé No sé No quiero pensar de más No quiero pensar cosas que no son Mejor que la gente diga ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué versión puede ser? Señora Ven, Edu Señora Mírala Mírala Señora Mírala Nos está hablando ¿Qué quiere? Vean, amigos Vean Vean, amigos Por favor, vean Vean lo que estamos presenciando ¿Qué quiere, señora? ¿Qué quiere? Padre santa ¿Qué pasó, oiga? Miren Miren No tiene rostro No tiene rostro No tiene Te digo que no tiene rostro ¿Qué pasó, oiga? ¿Qué pasó? Mira, te está hablando, Edu Te está hablando Yo no voy a ir Yo no voy a ir A ver, ve, hijo No, no, no A ver, ve Señora, acérquese La queremos ayudar Ten cuidado De todos modos Señora, venga Acérquese Mira No tiene chompa, hijo No tiene chompa No mames, güey ¿Por qué no tiene cabeza? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene chompa? Mira Sí es cierto, mira Los brazos le cuelgan, mira Mira Venga Venga Venga, señora ¿Por qué no tiene chompa? Nosotros queremos ayudarla ¿Quiere que la llevamos a un templo? Mira, güey No, güey ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? ¿Quiere que la llevamos a la vuelta a su plaza? Exacto, güey Sí fue un tractor, güey El que acabó con ella Ah, sí, te voy a decir ¿Por qué? Mira cómo tiene su ropa Como si hubiera estado entre el lodo de las De las Ay, es ese donde apunta Exacto, mira, mira, mira Yo sé dónde está apuntando Yo también Mira Ahí no Ahí nos llevó, hijo Mira Ahí nos lleva, güey Fíjate Ahí está, Ira Aquí se ve Ahí está Se me hace Que ahí está enterrada, güey No creo Señora No creo que esté enterrada Exacto, no Ahí, ahí está, güey Ahí murió Ahí murió Ahí cayó, yo siento Yo siento que ahí está Mira, me dice ¿La desguacharon o se la quitaron? Ah, madre Yo sé O a lo mejor fue gente Que querían hacer eso con ella Exacto ¿Qué piensan que es, amigos? ¿Qué fue lo que pasó, gente? ¿Ustedes qué piensan? Yo siento que ahí Ahí la dejaron Ahí la dejaron, hijo Ahí la dejaron Esta alma bendita Ahí está Ahí está Nada más que está sufriendo En este lugar, güey Acérquese, señora Acérquese La sangre de Cristo Tiene poder Señora Mándenme la oración De San Miguel Por favor, amigos Exactamente, Vero Rocío Puede ser Rocío Señora Edu Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se metió, güey Ey Ven, chécame Aquí Yo voy a ir a checar Allá, güey Donde se metió No, chécame Aquí, de este lado Si hay alguien Tiene que salir De este lado Señora Nada más Ten cuidado, eh Señora Edu Hoy A la madre ¿No salió nadie de allá? No ¿Seguro? No hay nada Exacto ¿Sabes qué, güey? Esta señora Está enterrada aquí, güey Porque aquí Desapareció, güey Efectivamente ¿Crees que ahí Está enterrada? No, no creo No creo que esté enterrada Yo sí creo, güey No, papá Ha de estar más bien Ahí quedó Ahí la dejaron Yo creo que ahí No, y es muy raro, hijo Porque, ¿qué crees? Que se le ve muy 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 entre pálido Y oscuro el cuerpo, güey O sea que no es un No es un Es un negro como podrido, güey Yo sí ya A lo mejor Todavía no me encuentro No está bien Hay que estar allí, papá Hay que estar allí San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Hace nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe De la milicia celestial Con el poder que Dios Te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la maldición De las almas Del ser humano Amén Amén ¿Eso qué es, hijo? ¿Una cruz? No, no es una cruz Parece una cruz, eh No, no es una cruz ¿Qué es, güey? Yo creo aquí donde quedó Aquí hubiera quedado Yo siento ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? Es como un tubo, ¿no? La aplastó Sí, la aplastó Y la atrevió Un tractor Yo creo que fue La patrona Porque se ve Muy bien arreglada Esa es una cruz Yo creo que sí Vean ¿Y un hello? Nada Nada nos dijo No ¿Cuántas años tenía? Se ve de entre unos 40, 60 años Yo le echo Yo le echo Que tiene eso Su piel Podría ser como Podrida Se ve podrida ¿Qué es esto? No es nada bueno ¿Es un demonio? ¿Qué puede ser? Dios mío Uy ¿Quién está aquí? ¿Eres tu mujer? ¿Cómo te llamabas? Es el espíritu De una mujer Exacto ¿Cómo te llamabas Mujer? En vida ¿Será una cruz? Exactamente El cuerpo ya está Descompuesto Hijo A ver Vamos a mirar Si es una cruz Hijo Ahí está Yo siento Que si es una cruz Ah cabrón Miren amigos Se está moviendo Esta Se estaba moviendo Esta Esta rama Güey Y ni una más A ver Vénganse Esta se estaba Moviendo Miren Ahí está No güey No es una cruz Es un tubo No es una cruz Amigos Este es un tubo Vean Ey Se movió algo aquí Güey Hoy Al tiro Se movió algo aquí Hola 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 Hijo Me dicen Que si saben Quien era Güey Que se llamaba Rocío La señora Si Señora Rocío Acérquese Y le damos Luz Una oración Le traemos Un sacerdote Es un alma Bendita Exactamente Amigos Ey güey Ey güey Ey güey Me dicen Que Que Sabes Que hijo Me están diciendo Güey Que es un ducto Güey A su madre Me dicen Que es un ducto Güey Donde Se llevan La gasolina Los guachis A ver Mira Mira me están diciendo Güey Que es tía De uno Gerardo Quirós Es un alma En pena Que no Está en paz Algo Le hicieron Carmen Gómez Exactamente Es Exactamente Ay Dios Mío Lo que Me intriga Amigos Es 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 ver Tanta Inmundicia Uy ¿Se oíste Allá? Se escuchó Otra vez ¿Eh? Señora Señora Juana del Rocío Señora Juanita Señora Rocío Acérquese Exactamente No sé No sé Que haya He hecho Exacto ¿Lo crees? No Bueno Eso sí Que estás diciendo Sí Perdón Exacto Podría 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 Ser eso Vamos a darle Una oración Por último Y nos Vamos Padre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Y Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Y No Nos Dejes Caer En Tentación Maldíbranos Y Guárdanos De Todos Los males Amén Líbranos Señor